Entre los dos, por eso esperamos en el camino mío Conceso a la ilusión, la soledad entre los dos Es decir, el camino de Dios, es decir, nunca me falta así La vida sin tu amor, por eso espero de ir con él Es decir, el camino de Dios, es decir, nunca me falta así La historia entre los dos, por eso espero de ir con él Es decir, el camino de Dios, es decir, el camino de Dios, es decir, el camino de Dios, es decir, nunca me falta así La vida sin tu amor, por eso espero de ir con él